Disfrazados de sus héroes del manga, cientos de jóvenes han invadido la Feria de Valencia en la primera jornada del Salón del Manga. Aquí no faltan las trenzas, los ciclaces de jena, cartas y comida japonesas, ni siquiera el baile nipón de moda, el para-para. Pues el baile tiene especial de que son movimientos bastante fáciles, que te puedes divertir bastante con la gente y no sé, es como un saludo entre nosotros y por una parte de nuestras vidas ya. Otras atracciones son el karaoke o el concurso de cosplay, en el que fanáticos del manga se disfrazan de personajes de ficción. Muchos visitantes también en el expositor de las bolitas, muchachas vestidas según un estilo que nació de la imitación del rococó y la moda clásica Victoria en Europea, fusionada, eso sí, también a la japonesa.